Colombia baja de 10.000 casos de COVID-19 por primera vez en su última ola Las autoridades sanitarias de Colombia reportaron este lunes 9.080 casos de la COVID-19, por lo que el país bajó los 10.000 contagios diarios por primera vez desde que comenzó la cuarta ola por la incidencia de la variante Omicron en el país. Se trata de la cifra más baja desde el 30 de diciembre, cuando se reportaron 8.406 contagios y con la de hoy y las 235 muertes confirmadas, el país llega a 5.975.786 casos de COVID-19, de los cuales 135.992 personas han fallecido, 5.765.543 se han recuperado y 53.817 casos activos. La mayor cantidad se produjo en la capital, Bogotá, donde hubo 3.123 casos, seguida de Cundinamarca con 942, Santander con 745, Antioquia con 442 y La Guajira con 385. Las muertes de las cuales 207 corresponden a días anteriores tuvieron lugar principalmente en Bogotá, con 40 defusiones, seguida con los departamentos de Antioquia, 37, Valle del Cauca, 33, Tolima, 16, Santander y Atlántico, ambos con 13. En la jornada fueron procesadas 40.196 pruebas, de las cuales 23.914 son por PCR y 16.282 de antígenos. De otro lado, las autoridades de la salud informaron que el sábado fueron aplicadas 203.000 vacunas, de las cuales 69.013 corresponden a las segundas dosis y 10.687 de la fórmula monodosis de la farmacéutica Chance. Con estos datos ya son 73 millones de dosis aplicadas, de las cuales 6.270 corresponden a refuerzos. Igualmente, ya son 32 millones de personas las que cuentan con su esquema completo de vacunación, el 63.2% de la población. Gracias. 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 Gracias.